22 de abril 2017, primera lectura, Hechos 4. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Pero no se atrevían a refutarlos. Porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín. Y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, no continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábrame las puertas del templo, quien quiere entrar a dar gracias a Dios. Pausa, continúa. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Evangelio Marcos 16 Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. De la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo, y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a los dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Hoy el Señor nuevamente nos está enviando, hermanos, a predicar su santa palabra. Me gusta lo que le responde Pedro y Juan. Le responden a los fariseos, que los querían castigar, que los querían callar, que los querían ordenar, que se alejaran de ahí, que no anduvieran predicando en el nombre de Jesús, la buena nueva del reino de los cielos. Y por eso me gusta, ahí donde dice la primera lectura, dice, digan ustedes mismos, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Y esas palabras, esa respuesta que dieron los apóstoles, hermanos, me gusta mucho, porque dice, no podemos callar lo que hemos visto, y oído. En pocas palabras, hermanos, nosotros que estamos conociendo a Dios, hermanos, nosotros que hemos conocido a Jesús, que estamos experimentando su amor, no nos podemos quedar callados, hermanos, no nos podemos guardar esto solamente hacia nosotros, para nosotros. No nos podemos guardar el amor de Dios, la grandeza, su amor, su misericordia, solamente para nosotros. Si nos ponemos a pensar, hermanos, cuando nosotros recibimos una buena noticia, o nos pasa algo bueno en la vida, siempre, pues vamos y le contamos a nuestros familiares, le contamos a nuestros amigos, le contamos a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos contentos, estamos felices, y queremos que todos se alegren con nosotros, hermanos. Es lo mismo, hermanos, cuando, ahora que hemos, estamos encontrando el amor de Dios, esta paz, esta alegría, este, este amor, este perdón, que estamos experimentando, Jesús, hermanos, es algo que no nos podemos quedar callados, es algo que no se puede quedar solamente dentro de nosotros y que la vida siga. No, hermanos, es algo que nos lleva, es algo que nos mueve, es algo que nos invita a que este amor que nosotros estamos conociendo, llevarlo a los demás, hermanos, pasárselo a los demás. No nos podemos quedar en silencio, no podemos que solamente esta llama de amor de Jesús se quede en nosotros y que ya no encienda más corazones, hermanos. Así como el fuego, cuando hay un fuego en una montaña, en un cerro, en un monte, ese fuego se va esparciendo, va creciendo ese fuego y va pasando de planta en planta, va quemando de árbol en árbol, hermanos, porque ese fuego se va extendiendo y así en nosotros, hermanos, este fuego del amor de Dios se debe de ir extendiendo, debe de ir creciendo y debemos ir contagiando a los demás con este amor de Dios. No sé si algún día te ha pasado que alguna persona pesimista o negativa o que siempre anda de malas y tú te juntas mucho con esa persona, al último tú te vuelves como esa persona pesimista, negativa y que siempre ve lo malo en todo, hermanos. Y no sé si algún día te has juntado con una persona que es positiva, que ve todo lo bueno en las cosas, que es alegre, contenta y que después, tú después empiezas a ser como esa persona, positivo, alegre, sonriente. ¿Por qué? Porque se contagia. Lo que nosotros traigamos por dentro, hermanos, se contagia. Lo contagiamos a los demás. Si traemos enojo, odio, rencor en nuestro corazón, pesimismo, negativismo, depresión, soledad, lo contagiamos a los demás. Por lo contrario, si traemos alegría, amor, si traemos todo lo que el Señor nos ha regalado, también se contagia a los demás, hermanos. Por eso, hoy, quiero cantar esta canción que se llama Alma Misionera. Y esta canción, si no me equivoco, creo que se la cantaron al Papa Juan Pablo II en una de sus misiones que él hizo a algún país de Latinoamérica. No me acuerdo si era México o era otro país, pero esta canción, pues, es muy famosa, católica, entonces, por eso, la voy a cantar hoy porque tiene que ver con el Evangelio de hoy. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Hoy, digámosle al Señor, hermanos, que nos lleve como esta canción, que nos lleve donde está la necesidad, que nos lleve donde está el necesitado, el pobre, donde hay ganas de escuchar la palabra de Dios, que nos lleve ahí donde Él nos necesita, hermanos. Donde nosotros vivimos siempre hay personas necesitadas, siempre hay personas que necesitan de una palabra de aliento, de una mano amiga, de un mensaje de esperanza, hermanos. Por eso hoy, digámosle al Señor, llévame, Señor, ahí donde tú me necesitas. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. simplemente por no saber de ti. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.